Este es el sistema de radiodifusión ranista Transmitiendo en su frecuencia del 666 de su dial Esto viene a ser el museo de Villapecuen Después voy a mostrar un par de fotos Es bastante aburrido porque solamente tiene fotos y videos No muestra nada de lo que eran las posesiones Las cosas de los antiguos pobladores de Villapecuen Villa la cual fue inundada por el lago Epecuen Voy a pasar por ahí Si la Zulma me lo permite Me parece que sí Me encantan las tierras la Zulma O al piloto, no sé Cuestiones que yo la había jubilado de la tierra Pues se ha portado demasiado bien Ya anduvo en arena volcánica y demás Pero bueno, tuve que meterme por la tierra otra vez para venir acá Cuando pase por Villapecuen En el video voy a intercalar Lo que hay por ahí dentro Pasa que mucha gente parece conocer Villapecuen O por lo menos lo ha visto en la tele Y como yo no veo televisión No tengo ni la menor idea O no tenía ni la menor idea del lugar Pasa que a mí me gustan las ruinas Pero como no veo tele No veo lo que muestran por ahí Yo me enteré de estas ruinas A mí me gustan las ruinas y el desierto Entonces bueno Siempre trato de andar por ruinas y desiertos Cosa de uno Así son las cosas Bueno, la cuestión es que hoy pude visitar Villapecuen Y allá al fondo se alcanza a ver La cámara no lo voy a mostrar No se alcanza a ver en la cámara Pero al fondo de este camino Se llega al lago La cuestión es que ese lago subió 100 metros Fue la altura máxima que tuvo Y el lago al ser ese lago en particular Al ser lago de esos que se formaron hace mucho tiempo En la prehistoria de la prehistoria Cuando el mar se fue para atrás Cuando fue subiendo el terreno El lago quedó con mucha salinidad ahí Tal salinidad que es igual que el mar muerto Uno se tira ahí adentro y flota Pero la salinidad justamente es tan alta Que al subir y cubrir dos pisos de la ciudad De la villa En cuestión de unos pocos años se vino todo abajo Y así quedaron o se formaron las ruinas de la ciudad O de la villa Esto es lo que ha quedado Esto es lo que pasa cuando un lago inunda una ciudad Allá al fondo está el lago Era una villa turística Se pensó como turística Se gastaron una cantidad de plata inimaginable En hacer hoteles Después de que se abandonó La gente volvió a ponerle placas En los frentes de las casas Para que se recuerde quién vivía acá Entonces por ejemplo La familia Bonjour A los 30 años En el 2015 hace 4 años Vino Y puso la placa Para recordar quién estaba acá No ha quedado nada Eso de al lado es un residencial Era un hotelito Y ahí adelante hay una casa De lo que seguramente era un ricachón Y establecimientos de calidad Alrededor de la salinidad Y las termas del lugar Esta construcción tenía un terreno bien grande Y muchos árboles Los árboles están La base del tronco está blanco En todos los árboles Por la salinidad del lago Es más salino que el mar El hotel Monterreal El dueño se negaba a irse Pero no duró Mucho más de 40 años El lago Subió Y después de subir recién Se estudió el caso Y los geólogos determinaron Que es cíclico Sube y baja cada unos ciertos años Se supone que va a volver a bajar No hay una fecha exacta Obviamente Pero se supone que No en mucho tiempo Va a bajar Ahora Yo no creo que sea Poco tiempo Porque la verdad Hay gente que Con la que me encontré hoy Que contaba que Ha venido otras veces Y que el agua estaba más baja Que se yo Bien La cuestión es que En el año 2015 Empezaron a volver Los pobladores Que se fueron en el 85 Y empezaron a poner Donde vivían Después de encontrar su casa ¿No? La marcaban con Con una placa Y entonces se ven Placas en las ruinas En el frente De algunas casas Donde figura ¿Cuál era la familia Que vivía ahí? O qué lugar O qué comercio era? Desde acá al fondo Ya es una falta importante Hacia el lago Esto está muy azulejado ¿Quién sabe? Carnicería esta vez Acá era la pizzería Oscar De la familia Justi En el 30 aniversario Vinieron y pusieron La plaquita Cuentan también Que hay Han quedado Restos de autos De la época Semi sepultados Los chasis Los motores Se ven Se ven asomando Del suelo Perdón Tenía que pasar Esa zona Se ven asomando Del suelo La mitad Del chasis La mitad del motor Los busqué Y no los encontré Acá ya más cerca Del lago Los desmoronamientos Fueron Mucho más brutos ¿No? Vengo Quedó la La madera Las veredas Sobrevivieron mejor Una parada De colectivo Eso que está ahí Es nuevo Atrás del auto Pero todo lo demás Que se va a ver No lo es Los árboles Absolutamente Muertos Más sublejado Que ha quedado Ahí Tremendas construcciones Con paredes De 30 De 45 No aguantaron Me extraña Que esos marcos De madera Hayan aguantado Más Pero bueno Deben estar Apuntalados De alguna forma Tremendo hotel Tremendo hotel ¿Qué carajos es esto? Un local de regalos Regalos Cambacita El banco Provincia De Buenos Aires El banco Provincia De Buenos Aires Pero un banco En ruina Es todo un tema Otro hotel Y así Estas son las casas Que mejor Sobrevivieron Porque están A unos Cien No, perdón Deben ser unos Doscientos metros Del lago De la altura Del lago actual El lago Lleva a los Cien metros De altura Sobrepasó esto Con facilidad Para aquel lado Bueno Todo esto Son autos de turistas Por aquel lado Vive El único poblador Un tipo Que vive solo Por ahí Voy a hacer Un camino Ese es el Ese es el cartel El El cartel Con el nombre De la ciudad Turistas Por ahí Anduve Los videos Se van a intercalar Para aquel lado Vive el hombre Acá era La terminal De ómnibus Nos quedó Absolutamente Nada Excepto Algo Que se pueda Ver Del otro Lado De eso Yo Yo Estoy pasando Bastante rápido Porque la verdad Que lo otro Ya lo filmé De alguna forma Caminando Por las ruinas Se siente Siempre Cualquier ruina Que sea Y cuanto más Solo uno Este La fragilidad De los planes De la humanidad No Quiero decir Duró Cuarenta Años Salinidad Pleno Ruinas Costa del lago Se alcanza A ver Cuanto sube Esto es La marea Nada más Esto es Solo la marea O sea Que debe Tener unos 3-4 metros De altura La marea Un balneario Este está activo Acá Si se puede Entrar Pero como yo Soy un anfibio Que le tiene Odio al agua A menos que sea Que venga de arriba No me voy a meter Pero se ven Las bollas Algunos patos También No me voy a meter Allá está el matadero Ese edificio que se ve con torre ahí Es el matadero No grabé ningún video ahí Excepto una estupidez nomás Pero hay muchas fotos Y es un lugar típico Creo que Hay un poco más de gente que conoce La zona del matadero Y que no ha llegado hasta Villa Pecuen Pero generalmente si uno viene hasta acá Va a Pecuen y allá en Pecuen Tiene que pagar 100 pesos para entrar Árboles plantados en la época En que se inauguró Todo blanco El matadero Obra de un arquitecto Siciliano El color del lago Es muy azul Profundamente azul Como en el mar Más como en el pacífico Ahora A la vez A la vez No me queda No me queda Esa agua no es de lluvia. Ese es agua del lago que sobrepasa el camino, por eso el camino está mojado también. La tierra está húmeda. Con este terremel se intenta que el agua cuando sube la marea no sobrepase el camino, pero bueno, no siempre se logra. Algo un asado, tomemos ferner. Ah, carajo, no puedes ir sin pisar la tierra. Ay, queda retardado acá. Un pelotudo por la derecha. Bien, felicitaciones. Con un celular también. Esto, me había olvidado de anunciar, es Carué. Una ciudad de ricachones que hicieron la plata con los campos que tienen. Esta es zona muy fértil y ahora en abril están cosechando. Así que hay muchos camiones la ruta. Es una ciudad típicamente pampeana con los canteros anchos. Las calles de dos sentidos con dos carriles por lado. Ok. Así es generalmente la pampa. La pampa argentina, no la provincia. Bueno, la provincia también. Ok. Voy a cargar en apta y me voy de Carué. Una ciudad que es muy, muy, muy linda. Pero me gustó un poco más Trenkelaugen. Pero es básicamente igual que esto. Hogar de ancianos. Es que en un momento me chocan por estar mirando cosas. Este muchacho debe tener plantaciones y campos por ahí. Y ese también. No hay un pobre acá. Oеко Auxito. Sombrita. vamos de vuelta a casa estos son los campos de Carué la gente levanta millonadas de plata acá en esta zona la región pampeana es muy rica muy rica porque el suelo es rico todos saben eso pero yo lo estoy diciendo solamente para probar el micrófono si alguien planea alguna vez venir o piensa venir a ver la ruina de Pecuén tiene que tener en cuenta que le conviene bastante tener un pino para evitar el empañamiento del visor porque esta zona de lagos y lagunas genera mucha niebla el fin lo va a evitar eso va a evitar que se te desbañe el visor además de que hay que traer la ropa de invierno más tensa que uno tenga porque yo no recordaba nunca un frío así es obviamente por la humedad por la cantidad de helado y eso pero allá a 4.600 metros de altura en la cordillera nunca tuve tanto frío como acá ya van tres veces que anduve por allá y el frío de acá no me dejaba tranquilo estuve una hora con los pies helados fui con la misma ropa de invierno que subí en esta misma época en abril allá siempre voy en abril normalmente que es la mejor época para ir a la cordillera y el calentapuño esta cosa no daba abasto no alcanzaba a calentar las manos era algo que no me había pasado nunca pero bueno hay mucha agua y es mucha humedad y el frío cambia extrañamente cuando llegué al lago Epecuen es diferente, es un lago diferente como un lago tan salino y de otro tipo de lago con una salinidad y parecido al mar decía que cuando llegué al lago Epecuen también extrañamente el aire al ser agua termal natural esa el aire se puso muy caliente así que estaba constantemente sacando y poniendo el abril de invierno en la medida que iba marchando la cosa se ponía bastante densa después de las 12 de mediodía o en realidad llegando a las 11 ya el calor es espantoso en los alrededores del lago justamente por esa cuestión de que el agua es caliente y calienta todo pero alrededor de todas las lagunas que están llegando al lugar el frío es muy fuerte también así que es toda una historia ¡Gracias! Gracias.